¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estaba agarrando a su Playstation Yo me imagino a Steven haciendo eso con una imagen Se imaginan esto Así que quiero que respondan con la palabra Siguiente Quiero que escriban con la palabra hashtag Steven es muy raro Con las imágenes Así que quiero que respondan acá abajo en los comentarios Y digan que opinan sobre esta imagen Así que ahora voy a compartir La teoría de mi suscriptor Así que también invito a que se suscriban a su canal En la descripción se los dejo Para que vean su canal Supuestamente él ya se retiró de Youtube Pero sigue publicando Bueno, así que vamos a su teoría Teoría, perdón Bueno, el día de ayer Estaba muy feliz viendo Aquí todos mis comentarios Mis likes Bueno Y una dice Danoplay Esperen, déjale Pongo pausa el video Porque se oye muy escandaloso Dice Yo opino que se uniría a las Shams Pero las traicionaría Y le daría información a Diamante Amarillo Bueno, por un lado puede ser cierto Pero por un lado Lo negativo viene siendo lo siguiente Que yo, o sea Yo lo tengo en cuenta Yo no puedo que Que ella tenga Comunicaciones con Diamante Amarillo Porque recuerde Recuerda suscriptor Que Garnet destruyó el portal Y no puede escapar Solo puedes escapar A exteriores del planeta Y recuerda Que ya no tiene robonoides Y eso fue confirmado En el capítulo Atrapar y liberar Así que eso es Lo negativo Le pedí Le pedí que Le diera like Si quería que publicara Y estoy cumpliendo con eso ¿Y por qué me traté de subir un video? Bueno Primero El estudio es primero Porque esta semana Comienzo la semana de exámenes Ay No tengo nada más Que decir Ah y también Voy a hacer Aviso que también Ya salió una Una ¿Cómo se dice? Una promoción Del próximo capítulo Que creo que va a ser El primero de octubre Que se llama What is rain? Que es la lluvia Así que vamos a ver El cortometraje Bueno Como dije en el video anteriormente Se confirma que Perry todavía no entiende La tecnología humana Cuál es muy raro Recuerden que esto solo lo sacan Después de un capítulo nuevo Que se estrena en Estados Unidos No sé por qué carajos No sé por qué carajos no está saliendo Nuevos capítulos a Latinoamérica Pero como Recuerden en el video De las fusiones fuertes Este El doblaje latinoamericano Es muy difícil Así que bueno También van a sacar un capítulo Así que esto Fue todo Recuerden que acá abajo Les dejo el canal De mi suscriptor Que me dijo Esta teoría Que puede ser Así que Espero que les haya gustado Compartirlo con cualquiera Así que Arrivederci ¡Gracias!